Música Hola que tal amigos bienvenidos al canal Hoy te traigo un nuevo video Sin mas empecemos con la informacion Se viene la final del torneo clausura 2019 De la liga MX Teniendo como principal protagonista a Tigres Donde milita el ecuatoriano Enel Valencia Y León donde milita Ángel Mena y Vinicius Angul Recordar que la final de ida será el jueves 26 de mayo Mientras que la vuelta será el domingo 29 de mayo Por un lado León viene a obtener su boleto a la final Tras eliminar a la América de Renato Ibarra Mientras que Tigres viene eliminando a Monterrey Esta final es inédita Ya que nunca se habían enfrentado estos dos clubes En instancias finales En otras noticias La Comebol modificó su reglamento La cual perjudica al torneo la Copa Ecuador El cambio que realizó la Comebol Es que todos los clubes que participen en la Copa Libertadores Copa Sudamericana Estén participando en la primera división Entonces Los clubes perjudicados serían los clubes de segunda categoría Y serie B De ganar ellos la Copa Ecuador No podrían jugar lo que es la Copa Sudamericana Que es el premio que se le da al ganador de la Copa Ecuador Y bien amigos Ustedes que piensan de esta nueva modificación Que ha realizado la Comebol En otras noticias Tras conocerse la nómina oficial Que participará en la Copa América Brasil 2019 Donde el ecuatoriano Junior Sonosa Que milita en el Corinthians Mostró su malestar por no haber sido tomado en cuenta Por el técnico Hernán Dario Gomes Estas fueron las declaraciones que dio El zorro a un medio de comunicación Con la mano en el corazón Yo pensé que si iba a estar en la nómina oficial Estoy triste Pero me seguiré esforzando para estar en un futuro Y bien amigos Si ustedes creen que Junior Sonosa Debió estar en la nómina oficial Te leo en los comentarios Por otro lado El día de hoy salió un rumor Donde se hablaba de la posible salida De dos jugadores de Barcelona Se trata de Fidel Martínez y Óscar Estupiñal Por un lado Fidel Martínez podría irse a Cholos de Tijuana Donde milita el ecuatoriano Miller Bolaño y Eric Castillo También insiste un interés de Puebla Ya que desea contar con los servicios del goleador También el técnico Leonardo Ramos Brindó declaraciones Donde manifestó que el interés del jugador Fidel Martínez es de quedarse en el club Y además que pretende salir campeón con Barcelona En el caso de Óscar Estupiñal El colombiano sería pedido por el ex técnico canario Guillermo Almada Quien dirige a Santos Laguna Recordar que el delantero colombiano Lleva marcados 5 tantos en 8 partidos Y bien amigos ¿Qué piensas de estos dos jugadores que podrían salir del club? Te leo en los comentarios Y bien amigos Si te gustó el video No te olvides de dar el like Compartir y de suscribirte al canal Nos vemos en un próximo video